Titulares de los periódicos de Bolivia Domingo 10 de Enero de 2021. Los tiempos. Encuesta, desempleo afecta al 21% de la población activa. Créditos, MIPES se suman a presión. Salud admite rápida escalada de COVID y ajusta medidas. 12 candidatos tienen nexos familiares en Cochabamba. El deber. En los primeros días de enero se reportan 5.001 nuevos casos de coronavirus y se saturan los hospitales. Gobierno declara segunda ola de COVID-19 y dispone medidas restrictivas. Conozca la ubicación de los frentes políticos en Santa Cruz, Guarnes es el municipio que más aspirantes tiene a la alcaldía. El gobierno dice que la vacuna rusa cuesta menos de $10 y que 6.000 llegarán a fines de enero. Página 7. Asegurados de la Caja Nacional de Salud, los más desprotegidos por sistema saturado. Vuelven a escasear fármacos a falta de producción nacional. Subnacionales, las listas están plagadas de transfugas. Regiones manejan 8,7% del presupuesto y hoy gastan más. La razón. El gobierno anuncia medidas coercitivas ante la escalada. El país dejó de producir 4.200 millones de dólares en bienes y servicios por el virus. Luto en la sinfónica juvenil, fallece Randolph Ríos. La oposición está más atomizada para las subnacionales. La patria duro. Choferes anuncian paro nacional de 24 horas para el martes 12. Gobierno declara segunda ola de COVID-19 y dispone de medidas restrictivas. Federación de Empresarios Privados de Oruro e Industriales de Oaxara buscan intensificar parque industrial. Productores de Sorakachi advierten que las lluvias llegaron de forma tardía. Correa del Sur de Chukisaca. COVID, reportaron un nuevo caso cada minuto del 2021 en el país. Lluvias cegaron 11 vidas en 40 años en la ciudad. Man y chukisaqueño tan rico como orgánico. Una guía para desmentir mitos sobre las vacunas. El Potosí. Cívicos dialogarán con el Ministerio de Minería sobre recursos para Carachipampa. Para autoridades sanitarias duele ver que la gente no se cuide. Denuncias motivaron que haya control en los trabajos de la cúspide del Cerro Rico. Gobierno y choferes abren diálogo sobre créditos tras amenaza de paro de transporte. El país de Tarija. Crece la oferta de locales y tiendas en alquiler en Tarija. COVID-19, salud anuncia restricción en horario de actividades por contagios. Transporte de Tarija anuncia paro, exigen el traspaso de la variante. Preparan el lanzamiento de la nueva versión del SUSAT para Tarija. El Diario de la Paz. Proyecto peruano desvía ahogas del río Mauri. Comicios subnacionales con tres tipos de papeletas. Desbordé afectó a 5.000 familias indígenas. Papa Francisco anunció que se vacunará contra COVID-19. Opinión de Cochabamba. Presupuesto de cultura reduce 41% en alcaldía y 20% en gobernación. Hombres trans se organizan y buscan sana masculinidad. 11 infanticidios en 2020. Hay más bebés y menores de dos años. Llega a la Yachta primera escuela que forma a niños empresarios. Empresarios.